Muy buen día, damas y caballeros, con el gusto y el privilegio de saludarles nuevamente para dar consecución al tema que dejamos avanzado en la pasada sesión y que hoy concluiremos respecto a la aplicación práctica de las normas de información financiera. Ahora, retomando las consideraciones, hoy tengo en el material que ya está disponible para su revisión conceptos importantes que vamos a abordar en el aspecto de las dudas que tenemos en relación sobre de qué bases o cuáles serían los lineamientos o las reglas de juego, por llamarlo de alguna forma, en que debemos de hacer los registros contables. Algunos de nosotros, en el gremio contable, hace años estamos haciendo mención de que traemos pendiente el regresar a las bases. Bien, ahí no vamos a invertir tiempo valioso en discutirlo, pero bueno, la realidad es que nadie nos dijo que olvidáramos las bases. De hecho, nadie me ha sabido responder cuando hago el cocinamiento, en dónde y por qué se cambiaron aparentemente las reglas del juego del registro contable. Es lo que vamos a observar, vamos a revisar obviamente algunos registros que vamos a asociar con ello, compartir con ustedes el cálculo de la depreciación y algunas otras cuestiones que vamos a estar analizando y que también la sesión pasada, disculpen, en alguna de las interacciones que tuvimos, compartíamos si esto estaba en ley o no y bueno, pues también ahí vamos a destacar lo anterior. No sin antes, pues dar conclusión a la primera parte del material que tenemos y apreciarles, tenemos ahorita presentes 142 conectados, la sesión anterior cerramos con 300 y fracción. Bienvenidos todos, esperamos su amplia participación, así es como se va a fortalecer esto y pues es el objetivo como habíamos compartido. Reiteramos, son dos o tres slides nada más los que voy a retomar de la sesión pasada. Hablábamos de las características o de las cualidades que debe de tener la información financiera y hubo una modificación, decíamos, en el marco conceptual en el año 2023, en donde están estas características fundamentales, las cuales son insalvables, por decirlo no técnicamente, son indispensables. Si carece de estas mismas características fundamentales, la información va a ser deficiente y no va a ser la adecuada para la toma de decisiones que compartíamos ni le dará ese valor agregado a nuestro trabajo. Y las de mejora que decíamos son aquellas que están dentro de la posibilidad que fortalecerían, enriquecerían el contenido y el uso de la información financiera. ¿Para qué queremos la información, señoritas y caballeros, la información financiera? Decíamos, utilidad ante todo, la incertidumbre, los retos que tenemos hace unos días en alguna reunión que hubo, me compartía un colega nuestro, también un contador, me decía, oye, ¿y cuál es tu perspectiva de la situación económica del país? Le di mi opinión, obviamente considerando cuestiones profesionales y le dije, pues hay que empujar mucho en el ámbito financiero, hay mucha tarea, hay mucho campo de acción que hemos dejado de nosotros los contadores abordar para fortalecer la economía de nuestro país. Solo así, estas situaciones financieramente van a poder optimizarse o mejorarse. Entonces, hay que tener datos completos, recuerdan la representación fiel y toda la información, no debe haber una excepción de la información. Y vamos, insisto, a retomar algunos conceptos de ello. Entonces, la información debe ser analizada, interpretada, debe ser comparable. Decía un colega nuestro también, con el cual le dije, difiero totalmente de tu opinión y compartía, es que el SAT nos está viniendo a enseñar a registrar contabilidad de ninguna manera, de ninguna suerte es así. Es que nos están pidiendo información, pues sí, pero es información que nosotros generamos, no están solicitando nada nuevo. Ya lo veremos en algún momento dado y si no lo comentaremos, cuáles son los sustentos normativos que hacen mención el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 del reglamento del mismo Código en cuanto al contenido de la información financiera, que esa información financiera no es de carácter fiscal, si no acabamos de compartir, es netamente financiera. Entonces, a tiempo, señoritas y caballeros, la información debe estar a tiempo. Ya habíamos compartido lo anterior, pero si los estados financieros y ustedes, quien quiera ir participando, decíamos, será bienvenido, cuando compartimos cuántos estados financieros y a qué fecha los debes de entregar, puede haber diferentes variaciones. Pero en la experiencia, para que esto sea eficiente, a más tardar el día 10, señoritas y caballeros, debemos estar entregando estados financieros. El día 10 del mes anterior, para que haya posibilidad de revisarlo con los socios accionistas o con la máxima autoridad de toma de decisiones financieras u operativas en la empresa y que tengamos esa posibilidad de revisar alguna potencial corrección o modificación, no estamos compartiendo de alterar y de ver si se ajustan a las necesidades que se tienen o se desean. No, es que haya una realidad totalmente verificable y que también haya posibilidad de analizar lo que veremos en algún momento dado, de si hay, ¿se acuerdan? También estamos hablando de la NIF C1, entre otras cosas, la NIF B2, que es situaciones de inversión o financiamiento. ¿Tenemos dinero para pagar nuestras deudas, entre ellas las contribuciones, o no tenemos ello, ni para la nómina, para pagar dividendos, para pagar el contador, etcétera? ¿Cómo es que vamos a habilitar recursos financieros a la entidad económica para que esto sea lo menos oneroso posible y la empresa a su vez sea rentable? Oye, ello es por lo que tenemos que contar con esto. Hacíamos mención, por eso les dije que eran nada más dos o tres slides, es el penúltimo de la sesión pasada. Si sabemos cómo es que se van integrando las normas de información financiera, asociamos el correcto manejo, nosotros vamos a tener la capacidad de análisis semi-automática, iba a decir automática, pero me voy a reservar el caso de semi-automática. Cuando tú estás haciendo un registro, considerando el efecto que habíamos ya mencionado en la sesión anterior, de origen o aplicación de recursos, o la naturaleza de estos recursos, de dónde vienen, dónde se aplican, cómo se van a recuperar, automáticamente, esa es la experiencia personal que yo les doy, vas a tener ahora sí una idea clara del por qué estás haciendo un registro contable. Cuando en su momento, cuando estudiante o los primeros esbozos de trabajo profesional que me decían, bueno, pues hay que registrar contabilidad, y yo estaba cerca del departamento de contabilidad, veía algo muy tedioso, el estar registrando lo mismo y aprenderte las cuentas. Las cuentas contables, en el caso cuando yo tenía mi cargo de la agencia de plantación financiera, me las tenía que aprender porque era el comparativo del real contra el presupuesto plasmado en el sistema contable justamente, y que ahí se reflejaba la contabilidad con la información real. Esa es la parte importante, entonces si nosotros vamos interactuando con ello, NIF de uno, NIF de dos, destaco, eso es la obligación que tenemos de contar con contratos, de conocer y de saber leer adecuadamente estos contratos. Traigo unos ejemplos para ustedes y una pregunta que he reiterado en diversos momentos, la haremos en su oportunidad, cuál es la opinión de ustedes, y ahí está el sustento que yo he establecido, insisto, todo esto a reserva de su respetable opinión, o de que ustedes lo confronten con alguien que pues consideren que tenga la experiencia suficiente para discernir sobre el tema. El contenido de los contratos hace precisión de lo que estamos haciendo mención, y cuando nosotros entendamos ese contrato, cuando los conceptos que estén implícitos, al momento de que analicemos el estado de cuenta en su lectura, podremos asociar correctamente los momentos, vamos a decirlo, de presentación y de registro contable. NIF de uno y NIF de dos hace mención de esto, de los ingresos por contratos con clientes y de los costos por contratos con clientes. Cada una de las normas, observarán ustedes, si algunos ya las han estudiado, y hoy vamos a ver algunos conceptos, todo el momento hace mención de origen del contrato y naturaleza del contrato. Conceptos de carácter civil, mercantil, laboral, son los que están implícitos que hay que reconocer. Todo ello tiene consecuencias, sin duda, fiscales. Por ejemplo, el arrendamiento que es NIF de cinco, derecho de uso, que es un concepto que maneja precisamente esta norma, donde lo vamos a registrar como activo el arrendamiento, pero a su vez lo vamos a, por llamarlo así, a contraponer con el pasivo, para poder saber que es un derecho que tengo de generar, recordarán, flujo efectivo, como definimos el activo, pero que también debo ese recurso. Es parte de lo que tenemos que ir interactuando. ¿Cómo es que vamos a observar la aplicación correcta de los inventarios, la afectación del costo, en el momento que esté el ingreso, la depreciación, cuál es su objetivo? Y decíamos entonces también que dejábamos para ustedes una relación de las normas que puede ser el contenido en general respecto a las normas específicas que están incluidas en la serie C. como pueden ver aquí, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, pagos por anticipado, inventarios, activos intangibles, pasivo, todo aquello que ustedes, reitero, para asociación correcta, lo vimos plasmado en los estados financieros incorporados en el aplicativo de la declaración anual de las personas morales. No hay ningún concepto creado por el SAT, señoritas y caballeros. Ya hay algunos colegas que dicen que se equivocó el SAT, que es indebido, que deberían de ponerse a estudiar. Probablemente pudiéramos discutir el tema. Insisto en mi punto de vista, en cuanto a esta información que la autoridad nos pide, no debimos haber sufrido, porque es algo que ya debe haber estado hecho. Es información que nosotros tenemos que entregar a los accionistas y que ellos deben discutir en el mes de abril, a más tardar, en el caso de las sociedades anónimas, y también implica para otro tipo de sociedades. En cuanto al órgano de vigilancia, que en el caso de las sociedades anónimas está a cargo del comisario, revisión de los estados financieros, autorización de los mismos, en su caso decretos de dividendos, autorización de los mismos, remoción del comisario, etcétera. Pero es como lo establece la Ley General de Estudios Mercantiles, artículo 181, si no mal lo recuerdo, entre otros, 166 y 172, para quien tenga a bien tomar nota y ubicarse en ello, estriba todo lo que es el contenido de esta información. Luego entonces, a nosotros nos paga y trabajamos para nuestro cliente, no para el contribuyente. El contribuyente es para el efecto fiscal y la autoridad lo ve como contribuyente. Tenemos que cubrir todas las áreas jurídicas que compartíamos también para que no caiga ningún supuesto de infracción. Hoy está de moda el que no se inscriban al InfoNacot, por ejemplo, ¿no? Y no estamos viendo si algún elemento fiscal está con lo del InfoNacot, pero forma parte de todo lo anterior. Entonces, la utilidad de la contabilidad la vamos a asignar conociendo, ¿se acuerdan del juicio profesional que mencionábamos? Cada uno de nosotros. Y vean esta regla, que no es nueva, en donde se destaca que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique el contribuyente. Esa es una redacción de una regla de resolución miscelánea donde nos están dando la pauta de qué va a observar la autoridad en el caso de que nos solicite precisamente la contabilidad financiera. Y destaque ahí en el fondo, en negro, con amarillo, las letras, la preparación de esa información financiera o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa. Normativa, normas de información financiera. Para que vayamos asociando, si es que nuestra responsabilidad profesional, porque creo que se ha desgastado de manera inadecuada si es obligatorio aplicarlas, si lo contiene la ley, bien, la responsabilidad profesional es nosotros entregar un trabajo de calidad que conlleve al resultado, al cumplimiento del objetivo de esta normatividad. Y aquí nos menciona esta regla cuáles son esas normas. Nos hace mención de las normas locales, en su caso, de las normas estadounidenses, las famosas US GAAP o las normas internacionales, dependiendo de las circunstancias que se adecúen a la operación de lo anterior. Este otro dato que nos da algún criterio de la Corte en cuanto a una jurisprudencia de que establece que la fundamentación y motivación de la orden de la revisión de gabinete será dada u otorgada a los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales. se encuentran con peligros a tener registros contables, cuentas especiales y sistemas que mejor se adapten a su objeto social. observen que es esto algo que nos está estableciendo el legislador y yo compartiría lo que dijo algún abogado penalista, especialista, abogado fiscal penal, dijo, olvídense un tanto del objeto social sino observen la actividad económica que tengan las entidades. Esa es su razón de ser. El objeto social forma parte de cómo se va a durar el objetivo, pero retomando su compartimiento de opinión profesional dijo, agreguen la actividad económica y cuiden plasmar la realidad de la actividad económica. Con ello vamos a administrar correctamente las empresas pero también vamos a dar credibilidad ante alguna revisión con todo el sustento contable, ya que aquí dice que todas aquellas actividades que se realicen deberán estar cumpliendo entre otras características con cuestiones de registro analítico, descriptivo y cronológico para que esté plasmado en los libros contables diario y mayor dice acá y estar debidamente encuadernados, empastados y foliados. ustedes lo dejo a consideración revisen, compartimos la sesión anterior la sugerencia de que revisen el artículo 33 al 41 del código de comercio pero así también es una forma que la propia autoridad nos está plasmando. La discusión eterna existe la contrariedad fiscal mi fundamento legal que están observando es el artículo 28 del código fiscal dice contabilidad para efectos fiscales no contrariedad fiscal es cierto que hay textos hay opiniones pero yo he cuestionado y lo comparto con ustedes donde está el fundamento legal cual es la contabilidad fiscal en mi punto de vista no existe tal contabilidad existen los conceptos de contabilidad para efectos fiscales como ya lo plasmé hace unos minutos artículo 28 y artículo 33 reglamento del código fiscal de la federación para efectos fiscales y la contabilidad financiera artículo 33 del código de comercio que revisamos la sesión anterior más las normas de información financiera y solo insisto solo por dejar plasmado lo dicho que ya lo habíamos comentado y que ustedes lo tengan a la mano en su materia en el caso de estudio dice que la contabilidad para efectos fiscales se integra por sean tan amables en observar lo que dice aquí se integra por no dice es o se tiene obligación aquí dice se integra por libros sistemas contables registros y papeles de trabajo es así como se integra estados de cuenta control de inventarios y métodos de evaluación algo relevante además de la documentación comprobatoria de los asientos vayan ustedes son tan gentiles normando su criterio pero ahí no dice CFDI dice documentos comprobatorios el CFDI ya lo hemos compartido es sin duda alguna fundamental pero para efectos fiscales la autoridad lo va a requerir para el cumplimiento del artículo 29 y 29a con esas características pero ese no formaría parte íntegro de la contabilidad de acuerdo a lo que estamos observando dice así como toda la documentación que en su caso sea referente al cumplimiento de las elecciones fiscales para ingresos y deducciones ingresos y deducciones insisto si hay alguna opinión contraria o alguna duda o soy confuso en mi explicación sean tan amables en participar ingresos y deducciones únicamente lo vamos a referir o se van a considerar para efectos fiscales concepto de ingreso fiscal o de deducción fiscal no va a estar implícito o no va a estar contenido en ninguna norma de información financiera y toda la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta obligación y los elementos adicionales que integran la contabilidad insistimos contabilidad financiera aquí está el reglamento por aquellos que decían es que no se vale no es correcto que la autoridad esté solicitando los estados financieros en la declaración anual bueno pues aquí dice el reglamento que precisamente los requisitos o asientos contables en el apartado B de este reglamento que estos asientos deberán permitir la formulación de los estados financieros así como las balanzas de comparación incluyendo caballeros y señoritas cuentas de orden y notas a los estados financieros que habíamos ya también definido la sesión anterior luego entonces debemos dominar los que somos generadores de información financiera el contenido de la normatividad que hace referencia que hace referencia a estas normas la serie A B C D y que ya hicimos también referencia a cómo se comporta cada una de estas y la vigencia que tiene que es lo que vamos a tener que cuidar la importancia relativa y la representación fiel características fundamentales insalvables caballeros y señoritas si no hay una representación fiel una realidad decían los viejos a prueba de cualquier cosa si no hay una representación fiel va a ser una debilidad que podríamos tener ante una facultad de comprobación de la autoridad o de los de los sociaccionistas en cuanto a ellos exigirían quizá también cierta transparencia y de formación o por qué hay ciertas condiciones de mayor endeudamiento de incapacidad de pago etcétera muchas cuestiones que se pueden dar en la práctica y que quizá ustedes han enfrentado con sus clientes váyanlo analizando por eso dice aquí que también estos estados financieros deben ser elaborados analizados e interpretados se recuerdan análisis de interpretación de estados financieros sustentados en los indicadores financieros que compartimos en la sesión pasada es el objetivo de estar haciendo todo ello y esta otra opinión de la corte en cuanto a que las normas de formación financiera pueden ser utilizadas por las autoridades fiscales como sustento de las determinaciones que ellos presuntamente o presuman hacer entonces aquí se establece en qué consiste la contabilidad los requisitos y manejo que los contribuyentes van a hacer y nos define para efectos del legislador que la definición que es de la contabilidad dice que es la obligación perdónenme la disciplina que se encarga de determinar medir y cuantificar cuantificar la riqueza de las empresas para efectos del fisco le interesa el incremento positivo en el patrimonio porque va a agravar la riqueza entonces nos menciona que la contabilidad es una técnica y que se hace para poder lograr una uniformidad que permita comparación y revisión no olviden que esto se le llama transparencia y rendición de cuentas en cuanto a todo lo que nos han dado a conocer como las manifestaciones del manejo de BEPS del compliance y demás cuestiones incluyendo la llamada ley antilavado todo es rendición de cuentas señoritas y caballeros no es nada más decíamos estas situaciones que tenemos acá nos redacta esta misma que debe ser comparable y verificable a nivel internacional de ahí que estemos también interactuando con las características de legalidad que pudiera tener ello o la obligatoriedad dice aquí que entonces derivado de la anterior aunque es correcto establecer que las normas no son de carácter legal resultan obligatorias para los contribuyentes aquí encontramos otra opinión de la corte donde nos dice resulta obligatorias ya que se trata de normas que permiten uniformidad comparación y verificación de quienes la dominan luego entonces se debe acatar esta técnica contable ya que en caso de que no se haga lo anterior la autoridad en sus facultades de revisión reiteramos podrá citar que la ausencia de estas no se se da como falta de comprobación ante la exigencia de la autoridad tengan presente lo anterior ¿de acuerdo? insisto cualquier pregunta será bienvenida ahora la contabilidad o sistema de contabilidad electrónica que se establece aquí ¿se acuerdan que también compartíamos existe la contabilidad electrónica? bueno como tal el envío de la contabilidad de medios electrónicos no es la contabilidad electrónica se le ha llamado así pero redacta aquí sistemas de contabilidad electrónica y dice que esta información no comprende todos los conceptos que integran la contabilidad de los contribuyentes como cual simplemente no contiene por ejemplo la depreciación o la amortización que es algo que afecta precisamente a los estados financieros pero que no existe un concepto fiscal ni existe ningún comprobante ningún CFDI por esas dos partidas por ejemplo y así otras más que vamos a ver relacionadas al final del material y nos va dando toda la pauta de los registros papeles control alimentario métodos de evaluación equipos sistemas electrónicos de registro y además la documentación comprobatoria de los asintos respectivos es fundamental que observemos como reiteradamente la autoridad en reglas de resolución en jurisprudencias opiniones de la corte etcétera dice documentación comprobatoria y que eso que es algo que va a aplicar ordinariamente dentro de su operación en las disposiciones legales normativas para poder fíjense lo que dice aquí específicamente en los catálogos de cuenta habíamos compartido la lección pasada ¿no? este tema de los catálogos de cuenta luego entonces ¿para qué le sirve a la autoridad? ahora vamos a estar haciendo esa interacción nada más para tenerlo con precisión transparente la contabilidad de medios electrónicos que estamos obligados a enviar mensualmente conforme establece las leyes fiscales le permiten a la autoridad presumir en base a la información que nosotros enviamos alguna potencial no credibilidad vamos a llamarle que no sea correspondiente a la información que tienen ellos en sus bases de datos de esto nos hacen del conocimiento desde 2014 y como ha venido evolucionándose nos van a notificar a través de buzón tributario situaciones que nosotros mismos estamos otorgando a través del CFDI a través de la de la contabilidad de medios electrónicos y demás y de las declaraciones esa es la información que tiene la autoridad la cual nosotros dijimos que es una realidad luego entonces dice mira dentro de mis facultades artículo 53b que establece el código fiscal de la federación puedo utilizar en mi libertad de llevar a cabo una revisión electrónica y esta revisión electrónica pues se sustenta que va a poder solicitar solo un concepto específico en un plazo de tiempo corto y todo es de manera no presencial quienes ya hayan sufrido estas consecuencias saben la cantidad de información que tienen que es lo que se tiene que hacer las consecuencias y generalmente llevan una gran ventaja porque es un solo concepto el que te están revisando pero comparativamente insisto con la información que nosotros mismos le proporcionamos en base a que enviamos la contabilidad electrónica observen el anexo 24 este anexo 24 se denomina contabilidad en medios electrónicos no es contabilidad electrónica ¿de acuerdo? y este anexo 24 agrego también para que ustedes observen oye el CFDI que tan trascendente es bueno la corte nos ha dicho el cumplimiento de los requisitos que establece el 29 del código fiscal de la federación no obliga a la autoridad a reconocer de forma automática el efecto fiscal que contenga los comprobantes fiscales destacable el CFDI debe de contener todo ello pero dice la redacción así los cumpla no es para mi autoridad total certeza de lo que estás haciendo es una forma que me digas que estás cumpliendo jurídicamente pero no te creo así lo plasmaría yo en la lectura otra más esta tesis dice el contribuyente debe mostrar la materialidad de estos comprobantes fiscales cuando por las características del domicilio famoso artículo 69 en donde se llevaran a cabo cuando se presuma su inexistencia la sesión pasada compartíamos ¿cuál es la trascendencia de lo anterior que si hay alguna inexistencia presunta para la autoridad podrían estar potenciados Gracias.